¿Cuáles son los síntomas del cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas es un cáncer bastante silencioso. Los síntomas se dan por lo general en enfermedades avanzadas y son inespecíficos. En sí puede generar baja de peso, náuseas, vómitos. El más frecuente que vemos en consulta y por lo general está asociado a enfermedad avanzada es la ictericia o también llamada la coloración amarilla de los ojos y la piel. Y esta enfermedad te genera mucha picazón de la piel, mucho escosor. Entonces esos son los síntomas más frecuentes del cáncer de páncreas, que lamentablemente, como les expliqué, son en etapas ya más avanzadas. Entonces muchísima atención. Si hay alguien en casa con alguno de estos síntomas, ictericia o el color amarillo en ojos y en piel, hay que correr a ver si es que es algo más grave. Y sobre todo, tal vez la recomendación puede ser hacer chequeos preventivos anuales sin tener nada, sin tener síntomas para poder justamente identificar los cánceres en un estadio inicial. Doctor, ¿hay algún factor de riesgo para este tipo de cáncer? Sí, por supuesto. Lo más frecuente en sí es la diabetes, ser paciente diabético, y también la pancreatitis crónica, que significa que es cuando el páncreas está inflamado por mucho tiempo. Así mismo también la obesidad, el consumo de alcohol y cigarros crónicamente, y bueno, también algunas enfermedades autoinmunes y enfermedades con trastornos genéticos, como el gen BRCA, también están relacionados. ¿Y qué nos podría decir acerca del diagnóstico del cáncer de páncreas? Si hay una sospecha de cáncer de páncreas, ¿qué exámenes tiene que hacerse? Sí, bueno, por lo general, como le expliqué, llegan los pacientes con enfermedad avanzada, ¿no? Con ictericia, por ejemplo. Entonces, el estudio que más se usa son dos. Uno es la tomografía en fase de hígado y páncreas, con contraste de abdomen, y el otro estudio que tenemos también es la colangiorresonancia, ¿no? Porque, por lo general, el cáncer de páncreas se encuentra en la cabeza del páncreas, el páncreas se divide en cabeza, cuerpo y cola, y está en la cabeza, es el más común, y es un tipo de cáncer periampular, se llama. Entonces, con la tomografía y la resonancia magnética, la colangiorresonancia, son los dos exámenes más importantes de imágenes que tenemos para diagnosticarlo, ¿no? Y, bueno, es lo más importante. Asimismo, también es bueno estudios endoscópicos, como por ejemplo la ecoendoscopía también, es un estudio que nos ayuda mucho para poder caracterizar y evidenciar el cáncer, ¿no? La ecoendoscopía es... La ecoendoscopía es un estudio endoscópico, el cual se ingresa con una cámara hasta la zona peripancreática del duodeno y ahí podemos hacer una ecografía, ¿no? Y asimismo también existe la CEPRE también, que es un estudio asimismo endoscópico para poder evaluar el origen de la lesión. Y a estos exámenes de imágenes, ¿hay que complementarlos con algo de laboratorio o algún examen de laboratorio? Sí, el laboratorio, como tenemos pacientes con ictericia, la ictericia se da cuando las bilirrubinas están elevadas. Entonces, lo que los oncólogos solicitamos es un perfil hepático, ¿no? Este consiste en bilirrubina, fofatasa calina y gamma glutamiltransferarza, que son enzimas para ver si existe alguna obstrucción en la vía biliar y también las transaminasas para ver si hay inflamación hepática. Es por lo general lo que más usamos nosotros. Y aparte también, aunque no es diagnóstico, se usan los marcadores tumorales, ¿no? Que nos ayuda también a conocer el seguimiento del paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, CEA y el CA19-9. Perfecto. Doctor, ¿alguna recomendación en general para la sociedad civil sobre el cáncer de páncreas? En sí, como es muy difícil poder diagnosticarlo en etapas tempranas, si presenta baja de peso o coloración amarilla de la piel o los ojos, es importante siempre ser evaluado por un oncólogo inmediatamente y que se le realicen los estudios para poder descartar el cáncer de páncreas, porque no es la principal causa, pero es una causa que sí existe, ¿no? Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Oscar Paredes, cirujano-oncólogo del Hospital Cayetano Heredia. Gracias, doctor, por la información. Gracias. 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 Gracias.